Tu alma en el mar, piensa puerta Ya me equilibra, su vida es la promesa Me libera, mi corazón Me libera, ven Tu vida es verdad, te llevan Su ciudad Me enciende, pura pan Recalando, mi tempera Tu vida es verdad, mi corazón Me libera, ven Tu vida es verdad, te llevan No se ve con No se ve con No se ve con No se ve con Cuatro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!